Hola, mi nombre es Denise Arango, tengo 28 años de edad, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México y les quiero platicar un poco acerca de mi experiencia en el método Intercept. Pues resulta que por mi formación académica siempre creí que la mejor solución es tratar a nuestros pacientes en la dentición permanente. Sin embargo, con la consulta diaria me di cuenta que hay muchas problemáticas con los pacientes en dentición mixta y en dentición decidua. Así que decidí buscar una alternativa para brindarle solución a la situación de nuestros pacientes. Y es ahí cuando conocí el método Intercept de la doctora Rayane, el cual me brindó un panorama completamente diferente para poder ayudarlos y sobre todo diagnosticar las patologías de la maloclusión y tener las herramientas para poder solucionar esos problemas. Quiero agradecer a la doctora Rayane por todo el conocimiento y el curso. Gracias.